Con los servicios cortados, por un desacuerdo el alcalde de Briseño dejó sin energía la estación de policía de su municipio. El fluido eléctrico ya fue restablecido, pero la polémica sigue. Se lo llevaron lejos. Ante la discusión con el alcalde, el comandante de la policía de Briseño pidió traslado a sus superiores. Entre aplausos y lágrimas, a causa de COVID-19 falleció en el municipio de Río Negro el médico Andrés Felipe Gaviria Vargas. El galeno tenía solo 35 años. Sigue en alza. Antioquia suma hoy 40 fallecimientos más y 1.423 casos nuevos de COVID-19. El número de muertos en el país supera los 15.000. Estaban de rumba. La policía finalizó otra celebración clandestina en un balneario del municipio de Segovia. En la fiesta había cerca de 45 personas sancionados y con resaca. Más de mil personas han sido multadas en la ciudad de Medellín por efectuar fiestas ilegales. Con las puertas abiertas, tras meses de confinamiento, los feligreses del municipio de Granada regresaron hoy a misa. Eso sí, con mucha fe y guardando los protocolos de bioseguridad. Se pensionó Ricardo. En un tiempo donde pocos acceden a la pensión, un habitante de calle de Medellín se siente orgulloso de obtener su jubilación. Por la musa de Gabo. Siguen los homenajes póstumos para Mercedes Barcha, la esposa de Gabriel García Márquez, quien falleció en Ciudad de México a la edad de 87 años. Y en deportes, Daniel Martínez es el nuevo campeón del Dauphiné. En la última etapa sorprendió para quedarse con la corona. La familia es el principal motor de Daniel Martínez, un ciclista que se levantó de las lesiones para pelear por sus metas. En el fútbol internacional, la Europa League ya tiene primer finalista. Y en la sección del entretenimiento. Mi familia en cuarentena es la iniciativa de la Escuela de Cine Gonzalo Mejía, que ofrece un espacio gratuito para conocer más sobre el séptimo arte. A las 9 y 30 de la noche llega a Teleantioquia el concierto de El Pez. Así sigue la celebración de los 35 años del canal que emociona. ¿Quieren saber los detalles? Se los contamos al final de la emisión.